¡Hola! Mi nombre es Daniela López, o también conocida en el mundo de la ilustración como Dilioc. Mi trabajo ha sido expuesto en distintas galerías del mundo, además he formado parte en diversas publicaciones, incluso teniendo la oportunidad de participar en juegos como Dropmix de Hasbro. Mi deseo de ilustrar nace de la necesidad de poder conectar con otros, hablar de hechos o situaciones que parecen comunes pero tienen una carga nostálgica. Mi imaginario fue enriquecido por la animación japonesa, en especial por la imagen de la mujer valiente, niñas que luchan por sus ideales en situaciones adversas relacionadas con la naturaleza. Lo que me gusta de la acuarela es que es un material incierto, capaz de dejar una huella que aparenta ser controlada pero no lo es. En este curso de Domestika aprenderás a ilustrar escenas narrativas con acuarelas. Como proyecto realizarás una ilustración que cuenta una historia de manera visual. Comenzarás tu camino aprendiendo sobre los materiales y cómo utilizarlos de manera óptima. Luego te enseñaré algunas bases sobre la narrativa de la ilustración que permitirán que tus ideas fluyan con mayor creatividad. Realizarás dibujos preliminares y recolectarás referencias visuales para componer tu boceto final y luego armar tu paleta de color. Te enseñaré a entintar correctamente tu ilustración para dar pie a la pintura con acuarelas donde trabajaremos primero las luces y sombras. Verás cómo pintar tus personajes para que estos destaquen y se integren en tu obra. Para finalizar tu aventura te mostraré cómo retocar tu ilustración en Photoshop para que esta quede limpia y en alta calidad. Si sigues estos pasos lograrás hacer ilustraciones en acuarelas que cuenten una historia. Para que tomes este curso es necesario que tengas conocimientos básicos de acuarela y dibujo, además de rotuladores, watch, escáner y un computador con algún programa de edición de imágenes como Photoshop. Este curso va dirigido para dibujantes, diseñadores y todos aquellos que quieran trabajar con acuarelas, planteando más de una lectura a la narrativa de su ilustración. Aprenda a capturar un momento para contar una historia en una ilustración.